Wow, wow, si es terrible, vamos, vamos, démosle nomás Uy, la conversación de estos dos igual brígida, de Julie con él Voy a hacer solo esto, esta doblada, así nomás, y esta así Como siempre Eso, es perfecto 5 días, pero nada 7, 8 Mariana, no te vayáis Eso, vuelta Exacto Ahora, espera, baja con una cintadilla Ella ve en piernas Ahora tú retrocedes y échate Eso, ahí, pelvis Pelvis, eso Oye, buena, buena Este pacho ¿Y el amigo? ¿Tú tampoco puedes? No, es que yo podría con otra niña, menos que la señora ¿Marciané qué? No, no entiendo Ven Pero que lo venga a entender Ella es la mujer de mi amigo y a él le va a molestar demasiado Es verdad lo que dicen a tú Azómate un segundo Eh, que marciano es que no quiere que la pochen así No, no Ella no tiene que decidir Exactamente O sea, pues decidir ella Oye, que decide ella, pero tú tenís que decirle que está todo bien Está bien, pero todo el rato he visto con el respeto del malito, está distanciado ¿Qué es malito? Él sabe que esto es un juego Es un juego Sí, yo sé que lo han actividad Ustedes están fallando ¿Ah? Yo creo No, no, no Ya no empiecen con su rollo Hoy hay nuevo capítulo Aline Me dijo el vestuario La de I1 para esa ropa interior Lencería Hoy día hay capítulo nuevo Ya, pero no le dís pelota No le echéis ficha Y ahí va Ahí va Ahí va Ella salía acá, pero con parada Está puesto tu ropa en la orilla de la cambra No sé, no la digo Ya, ya Anda, a verla que parece ir en serio Puta, sí, mi puta está enojado Pero bueno, cuando él sale con sus puti modelos en sus videos Yo no le digo nada Ah, mira No te voy a carceloso No, soy celoso Ah, no, sí, no Igual lo dieron todo acá No, 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 no Aparte, respetuados en todos momentos Y nunca rocen nada No, garcianete, chamano Y la gente metiéndole pestaña Ni se toca No, nada No era, nada No era, nada Increíble Increíble presentación Bien No parece lencería No, también Mati, ¿cómo te sentiste? Soy súper malo al baile Es la primera vez que bailo En un programa de televisión Estaba medio nervioso Pero traté de hacer lo mejor que pude Mi rueda Ay, eso es una belleza Te das cuenta que es hermoso Difícil Ay El Félix Mi hermano Marciané Que no podía agregarle besos Y esas cosas Así que era más Orografía Aprenderse bien la coreo Ni para ti, Anaís No soy muy buena Siguiendo las coreografías Así que Igual la pasé bien ¿Cómo te pareció esta primera experiencia? Lo dimos todos No solamente Edito para arriba Sino que también este aplauso Es para ustedes Bien Buena galleta Quiero pedir un fuerte aplauso Para las cinco parejas Finalistas En esta primera noche De talentos ¿Se sintieron bien? Sí ¿Están felices? Sí Las cinco parejas Estuvieron Totalmente Convenetrados Hicieron la coreografía De inicio a fin Han tenido mucho ritmo Mucha energía Para bailar Y esta noche La pareja ganadora es Redoble de tambores Acá dice la Selena Que fue un robo Que los ganadores Tenían que haber sido Facu y Angela Que le hicieron mejor Por favor, primero que todo Yo creo que Oriana También lo hizo bien con Pelix ¿Sí? ¿Qué se siente en su primera experiencia Sobre un escenario bailando Y además ganar? Nunca había ganado nada creo Así que feliz Nunca había ganado un premio Así que Nada, nada Estoy muy feliz No sé qué decir Vamos a ver Que hay dentro De este cofre Alcohol Champón y chocolate Que hayan valido La pena Los celos guardados Ay, admitió ¿Viste? Y como pareja ganadora De la primera noche de talentos Aquí en Palabra de Honor Nos despedimos Buenas noches Chile Será hasta la próxima Felicitaciones chicos Palabra de Honor La tal Tradición Luchito está en Brasil Exactamente